y entonces aquí en la grieta alerta escuchamos en vivo y en directo a la bolsa de Olmedo hola señorasita del otro lado no se pierde nada bueno este tema se llama pájaros en el jaulón y refleja un poco la vida de lo que es un loco que lo tienen encerrado y un pájaro y como que se relacionan las como las historias como que la persona entiende el final se pone en la piel del pájaro la persona y se da cuenta que él terminó igual bueno más o menos dice un tema nuevo lo presentamos acá inédito ah pará 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 disculpen no le quiero mandar un saludo al nano y al charlie de la cuadrilla nano chofer ahí y el charlie de la cuadrilla todas las mañanas nos pasan a buscar para ir a laburar así que este tema si lo queremos dedicar a eso y nos dejaron salir temprano del laburo nos trajeron directamente para acá agradecimiento entonces de la radio la urla también y al joaquí también y al joaquí el futuro acrobata acrobata y y y y y y Sedado, no sé cómo he llegado, estoy tan asustado Dentro de un cubo blanco amanecí No hay puerta y la ventana está lejos de mí Raro y de brazos cruzados, espero acá sentado Hablando con alguien que nunca vi Le digo que se calle, se ríe de mí Voy de paseo cuando me duermo Y de mi rostro ya no me acuerdo No quiero decirte, ni que me preguntes Todo esto de nuevo Voy de paseo cuando me duermo Y de mi rostro ya no me acuerdo No quiero decirte, ni que me preguntes Todo esto de nuevo Esca del 22 Soy solo el recuerdo Que se desvanece como arena en un reloj Esca del 22 Ahora comprendo lo que me decían pájaros en el jaulón Esca del 22 Soy solo el recuerdo Que se desvanece como arena en un reloj Esca del 22 Ahora comprendo lo que me decían pájaros en el jaulón Esca del 22 Soy solo el recuerdo Que se desvanece como arena en un reloj Esca del 22 Ahora comprendo lo que me decían pájaros en el jaulón Esca del 22 Soy solo el recuerdo Que se desvanece como arena en un reloj Esca del 22 Ahora comprendo lo que me decían pájaros en el jaulón Ahora comprendo ellos no cantaban ellos me gritaban pájaros en el jaulón Yo creo que me decían pájaros en el jaulón Ahora comprendo lo que me decían pájaros en el jaulón Ahora comprendo lo que me decían pájaros en el jaulón